Hola, estamos en el canal de Sofía Moreno y queremos decirles que vayan y chequen todos sus videos y se suscriban. Se suscriban porque ¿qué creen? ¡Hola amigos! Yo soy Sofía Moreno y hoy es jueves de nuevo video y pues ¿qué creen? Vamos a conocer a Kaeli no sé cómo va a pasar pero aquí hay muchísimas ideas de sus blusas, de sus póster, póster juntos, póster chamosalas y póster de Kaeli y vamos a poder hablar con ellos con preguntas y respuestas y preguntarnos cosas y estoy súper emocionada así que vamos a ver cómo nos pasa el momento ha llegado aquí entra Kaeli al lado y tengo mucho nervioso la verdad yo estaba llegando y de la nada me estaba hablando con una amiga un pie y está Kaeli y chamo enfrente y me dieron un abrazo y yo Hola, estamos en el canal de Sofía Moreno y queremos decirles que vayan y chequen todos sus videos se suscriban se suscriban porque ¿qué creen? ¡Tarán! ¡Mira hacia arriba! ¡Mira hacia arriba! ¡Disfruta las cosas buenas que tiene la vida! ¡Abre tus ojos! ¡Mira hacia arriba! ¡Disfruta las cosas buenas! ¡Ya pasamos! y estoy súper emocionada porque me firmaron un post de pasar rayito vienen las preguntas y respuestas y aquí está toda la gente ¡Estoy muy feliz! ¡ya! ¡Soy muy feliz! ¡Malganta tu tiempo al ver mis videos! ¡Me lo escribí esperando! ¡Ve algo bueno! ¡Casé ya te aburrí! Mejó este youtuber De verdad estoy muy feliz de estar aquí feliz de estar aquí es mi primera vez en Monterrey no hay gente de aquí ¡No! ¡Muchas gracias! ¿Nos tenemos? Sofía Moreno. ¿Cómo te sientes que ya llegó a un rival? Pues no, lamento, pero te voy a ganar. ¿Y con ustedes? Los bailarines del team sin nombre. Esto es una competencia. Y dice... Esto es el control. Me y mi amigos no not worth it. Switch, switch, ah, ah, got them upset. But my shoes make a band with upset. ¡Está bien! ¡Oh, qué bien es eso! ¡Está bien! ¿Y con ustedes? ¡La final! ¡Oh! ¡Venga! ¡Oh! ¡Oh! La decisión unanime para la ganadora del team sin nombre en este video que será del team sin nombre por este video es la más inspirada en los dos. ¡Que las dos! ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Vengo llegando del Meet & Grim de Kaeli y Chamo. Todavía no lo puedo creer. Nos llevaron a un área donde fueron todos los discómodos que compraron boletos para el VIP. Y ahí empezó todo lo que no lo puedo creer. Que ahora soy una de las integrantes del team sin nombre. Aquí me firmó Chamo y Kaeli que sí, lo están viendo en serio. ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡Los quiero mucho! ¡Gracias por darme la oportunidad de conocerlos! ¡Y una sticker del team sin nombre! Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olvides suscribirse, activar las notificaciones, darle like y comentar cuál fue su parte favorita. Aquí les dejo mis redes sociales como Facebook como Sofía Moreno, Instagram Sofía.Moreno.7 y Musical.ly como SofíaMoreno7. Nos vemos en el siguiente video. ¡Bye! Ya terminamos. Tratamos de hacer lo mejor de nosotros. Y vamos a quitar las cajas para que vieran el frente. Una, dos, tres. Bueno, pues este fue el resultado final de nuestra casa. Pusimos mi monito y la entradita. Aquí puse una de la chimenea con un poquito de nieve. ¡Gracias!